Este proyecto surge porque existe un grupo de mujeres alrededor de Gastelecu, de diferentes nacionalidades que están vinculadas a nosotros y tienen la necesidad y las inquietudes de preocupaciones de asuntos del barrio, el tema de la convivencia, de cómo se relacionan entre ellas con otras familias. Empezamos a juntarnos los martes, le llamábamos la tertulia de los martes y alrededor de un café empezamos a hablar de diferentes inquietudes que ellas tenían, aunque en un primer momento, sobre todo, de hecho de que son madres, iba más basado en problemas que podían tener de cada sus hijos, de cómo tratar diferentes rabietas. Me interesaba las cosas del barrio, el estar con otras gentes que no conocía y la cultura de otras personas. La llegada al barrio ha sido acogedora, al menos en mi portal los vecinos me han tratado muy bien. Cuando me llegué, hay poquísimos migrantes, no estaban muchísimos, entonces la gente estaba de aquí, estaba bien, te abrazas, pero no es como ahora, ahora ya hay muchos migrantes, muchos, eso ya cambió muchísimo, la gente ya, le ven muchos extranjeros y eso ya como les gusta. Que ya pues la confianza se ha perdido, ya cada uno va a su bola. Antes ibas por la calle y te saludaba, ahora te prende riojo y como si no te conocieran. Sí, 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 el ser extranjero es un poco difícil, el llegar y llegar a un lugar que no es tuyo, que tú no correspondes ahí, hay muchísimas personas que te tratan con rechazo, no todas te van a tratar de la misma manera. Algunas pueden pensar como tú, que todos somos iguales, y otras piensan de que tú vienes a quitarles el pan de la boca. Unos que le ven a un migrante, le ven que, bueno, es que viene, tiene dinero, le coge ayuda y le va a su país, no, es que no sabes que sufrimiento sufrimos nosotros también, cuando estás lejos de tu familia, de tu tierra. La actitud también, que cuando uno va al súper, que no te miren como con mala cara, como que si, que tú entras, como que ya por ser extranjera piensas como que vas a hacer algo malo, ¿me entiendes? Llega un momento en que no te tratan bien. En la tienda, pequeño, yo me tratan bien. Si tengo un sitio también donde está, yo compro cosas ahí y me tratan bien, no me tratan mal. Con respecto a lo de los comercios, hemos llegado a un punto en el que estaría muy bien el que nos reunamos con los comerciantes. Porque nosotros somos los compradores, se podría decir, y vemos el tema de un lado, de la puerta para afuera. Pero ellos son los que están adentro y a mí me parece muy bien saber qué ideas tienen ellos referente a nosotros, que somos extranjeros. Después de varias sesiones de hablar sobre las preocupaciones y las inquietudes que tienen para empezar a trabajar algo a nivel de barrio, surge la necesidad de que trabajemos el tema de la convivencia en los comercios. Entonces, para eso, se decide invitar a la Asociación de Comerciantes a que vengan a participar en una reunión y poder organizar actividades conjuntas. Tuve una reunión y participé y bueno, tuvimos unos, cada persona tuvimos una opinión. Lo de los emigrantes me pareció interesante, que había gente que pensaba de otra manera. O sea, para mí, todos son clientes iguales, a mí me dejan el beneficio, o sea, lo trato igual que sea del barrio de Recalde, que sea de Ocharcuaga, que sea de la Gran Vía. Pues al principio cuando entran vienen un poco desorientados porque no saben traducir exactamente palabras como cuna, coche, carricoche. Y bueno, yo en mi caso hablo inglés y francés, varios idiomas, entonces eso me ayuda bastante a relacionarme con ellos. Ellos piensan que como que les tratamos de diferente forma y es al revés, o sea, se les trata, se les intenta tratar mucho mejor porque como no nos entendemos por su lengua y tal, nos intentamos, o sea, tratarles igual que a todos los demás. Pero sí que es verdad que pones un poquito más de empeño y más, algo un poco, una atención más especial a la hora de tratar con ellos. Hay mucho revuelo con lo de las ayudas sociales, entonces esto nos perjudica muchísimo el tema de inmigración, muchísimo. Que salga tanto en la prensa que si han recibido más, menos, y que bueno, que oigas que unos sí y otros no. Principalmente el destacar el que todos y cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que hoy por hoy la inmigración es algo que existe, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que eso también es para nuestro negocio. Si la migración sube, quiere decir que ellos son los que van a consumir en nuestros negocios, entonces tenemos que buscar que haya convivencia en nuestros negocios. En general yo la veo bien, lo que pasa que a veces, bueno, siempre hay gente que mira por la calle como las caras y sobre todo la gente que lleva en el burka o que van tapadas, hay una chica que va cubierta entera y la gente sí que se queda mirando. La verdad que aquí con todito nos conocemos, no... Y con las clientas también vienen acá y charlan, cuentan un poquito de su vida y así, digamos, ¿no? Bueno, pero normalmente bien, no hay ningún más rollo ni nada de esas cosas. Me parece que cada vez tenemos una percepción más real de la situación de los inmigrantes, entonces cada vez los comerciantes, que al principio igual estamos un poco reacios, creo que cada vez vamos acertando más que hay de todo en todas partes. Por una parte es con el tema de los comerciantes, se organizan unos coloquios con parte de la clientela también y luego se hacen actividades en los comercios en concreto. Vieron unas chicas, montaron una mesita con productos típicos de sus países. Y nada, la gente que entraba les decían que si querían tomar algún té o alguna de las galletitas que trajeron y todo eso. Entraron, estuvieron hablando con las señoras que estaban en el grupo de costuras, estuvieron ahí debatiendo un rato entre ellas y tal, las preguntaron pues cómo habían venido, dónde vivían. Amenizarnos un poco para que todos los que estábamos allí entendiéramos un poquillo lo que es su propia cultura. Nos enseñaron un poco también que vinieron bailando, estuvieron bailando también y la verdad es que muy bien, muy ameno. Los clientes al principio cuando lo veían estaban muy sorprendidos, pero luego cuando se dieron cuenta cuál era el objetivo de la actividad, pues la verdad es que todos participaron y encantados. Uno de los objetivos de Gastelecu es apoyar las iniciativas que surgen en el barrio para trabajar diferentes temáticas, se les acompaña durante sus procesos y el objetivo es conseguir la emancipación de las personas que forman estos grupos para que puedan funcionar de manera autónoma y siempre van a tener el apoyo nuestro. Si sentamos cara a cara, juntamos así y hablamos, igual le quita esa alidía que tiene en su cabeza. No lo sé si se puede mejorar, pero hablándose tal vez se pueda hacer algo. Una de las soluciones principales es que cada uno de nosotros intentemos concienciar al que tenemos hablado, que oímos, que habla despectivamente del marroquí o del negro o del chino de la tienda de abajo, concienciar un poquito a esa gente y hablar un poquito con ellos. Me parece que es un inicio, si se quedase ahí solo me parece que sinceramente que no se ruye para nada. Me parece que puede ser un inicio de una acción que vaya a más. Que no sea un grupo solo de reunirte, de tomar un café y jijijando, ya hacer más proyectos. Ya que hemos empezado, pues oye, te voy a ir a ver si podemos sacar algo más para el barrio. ¡Gracias! ¡Gracias!